En Villa Clara, las nuevas tecnologías de la información también aportan a la batalla contra la COVID-19. Desde hoy, la aplicación Bienestar Ciudadano, dedicada al gobierno electrónico, pone en práctica una opción para que cada persona pueda realizarse una pesquisa en su hogar y enviar los resultados a las autoridades de salud. Esta opción permitirá no solo una mejor toma de decisiones y más óptimo control epidemiológico en el territorio, sino que además reduce la movilidad en días donde resulta esencial el distanciamiento social. Mientras tanto, desde el Instituto de Meteorología de la provincia también llegan los primeros modelos estadísticos sobre la futura evolución de la COVID-19. Herramientas como estas contribuyen a fortalecer la batalla de Villa Clara contra la COVID-19. Utilizarlas con eficiencia, optimizarlas, representa una buena manera de acompañar a la responsabilidad ciudadana que resulta vital para vencer a la enfermedad. Desde Villa Clara, Junier Cifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.